Vamos a contarles ahora que en Río Bamba una joven de 23 años apareció muerta dentro de una cisterna de agua de una discoteca. Esta extraña muerte es investigada ya por las autoridades. La presencia del carro de medicina legal alertaba a la tragedia. Dentro de esta discoteca ubicada en el centro de Río Bamba y así el cuerpo sin vida de una joven mujer de 23 años de edad, quien se presume se habría caído dentro de una cisterna el pasado sábado. El señor padre le encuentra a la chica porque ingresa al lugar donde ella estaba. Estábamos con la gente, el padre le vio. La desafortunada oriunda de Quito llegó con su novio a la discoteca donde tuvieron una presentación. Él era parte del elenco musical. Según imágenes de las cámaras de vigilancia, la joven se quedó encerrada en la discoteca sin que nadie se haya dado cuenta. Mi hijo no le dejaron entrar a verle a la chica. Él la buscó y según me dice mi hijo que el guardia no le dejó entrar a sacarle a la chica. Aparentemente existe una desesperación por parte de ella y sale a buscar una salida. La misma que ingresa y aparentemente ingresa y se cae en la cisterna de dicho establecimiento. La extraña muerte es investigada por personal de la DINASED, criminalística y fiscalía. Luego de la necropsia se conocerá las verdaderas causas del fallecimiento, aunque se presume que se habría ahogado. Aparentemente sería por un ahogamiento, pero estamos por verificar. Ahorita nos encontramos aquí, ustedes ven en la morgue, se le va a hacer ya, se le va a practicar la autopsia. Cuentan que luego de meses de relación estuvieron a punto de contraer nupcias, pero la muerte los separó antes de tiempo. En medio del intenso dolor de sus deudos, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal. Demandan mayor seguridad en los centros de diversión. Había revisado bien, o sea, controlar todo eso, no sé si el señor guardia entró a todos los lugares a ver. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.